Muchas gracias, Pedro Miró. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Como presidente de la Fundación Funseam, les quiero agradecer su interés por este seminario. En primer lugar, agradecerle al presidente del Club de la Energía, don Pedro Miró, que nos ayude en este seminario, y especialmente también a nuestro keynote speaker, el señor Ian Cronshaw, advisor del World Energy Outlook de la Agencia Internacional de la Energía. Por descontado, agradecemos a todos los ponentes que van a participar hoy como expertos en esta jornada, y por descontado, como digo, a todos ustedes por estar aquí. También mi más sincero agradecimiento… ¿Se oye bien? Sí. Sí. Mi más sincero agradecimiento a la doctora María Teresa Costa, directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona y coordinadora de los proyectos estratégicos de la Fundación Funseam. Funseam, como ustedes saben, es una institución sin ánimo de lucro, que se creó hace ahora exactamente tres años, del que forman parte un grupo de importantes empresas del ámbito energético. Espero no dejarme ninguna, Repsol, Endesa, Gas Natural Fenosa, Cepsa, CLH, el propio Enagás, la Fundación ACS y EDP Renovables. El objetivo de esta fundación es trabajar en el área de sostenibilidad ambiental en general y sostenibilidad energética, en concreto, suscitar debate en la sociedad alrededor de estos temas y configurarse en la medida de lo posible como un foro de discusión y, al mismo tiempo, un centro de análisis y, digamos, el estudio de todas estas cuestiones. En concreto, hoy nos centramos en el tema del shale gas, que va a ser objeto del interesante comunicado que nos va a hacer el señor Ian Cronso. Lo ha explicado antes muy bien Pedro Miró el papel clave que está teniendo el desarrollo del shale gas en todos los cambios en el mundo energético y, por lo tanto, no me corresponde a mí, más que como presidente de FUNSEAM, agradecerles otra vez su presencia aquí y, sin más ya, cederle esta vez sí la palabra a nuestro keynote speaker. Gracias.